¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra materia. En esta ocasión la materia se llama Administración. Vamos a ver la forma de evaluación primero antes de ver la clase. Primeramente, evaluación de administración. Bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo se va a calificar? La exposición vale 30%. Tareas y ejercicios valen también el 30%. Proyecto valen 30% y la participación solamente vale el 10%. ¿Pero qué es la exposición? Que vale el 30%. Exposición virtual. Realizar una exposición virtual mínima de 5 minutos. Presentando su proyecto sobre la empresa seleccionada. Por lo pronto en la primer clase todavía ese tema de la empresa seleccionada no se va a ver. Pero la exposición prácticamente casi al terminar las materias es donde se tiene que presentar este trabajo. Por lo pronto tienen que estar pensando que van a hacer una exposición virtual. Que va a ser obviamente en video. Y tendrán que enviarla en su momento. Les voy a explicar de qué manera lo pueden hacer. O algunas formas vaya de que ustedes puedan pasar ese video por medio de ya sea de Whatsapp o por medio de un Google Drive. Pero bueno, eso todavía no lo vamos a explicar. Solamente para que lo tengan en consideración que van a tener que hacer una exposición virtual. El tema todavía no está determinado porque falta ver todavía algunas clases. Pero recuerden que vale el 30%. Obviamente el video debe estar con una pequeña presentación. Que se vea correctamente el video. Que se escuche perfectamente. Prácticamente como si estuvieran exponiendo pero bueno en un video. Tareas y ejercicios. Son actividades que se realizan durante el horario de clase. Se entregan por medio de la plataforma actual. Puede ser en Excel, puede ser Word o Foto si lo hizo en el cuaderno. Si envía dentro del horario valen para el porcentaje de ejercicios. ¿A qué se refieren las tareas o ejercicios? Prácticamente la tarea o el ejercicio es algo que se hace. Para que ustedes lo hagan en su casa. Y lo entreguen a una fecha determinada. Por ejemplo, hoy es lunes. Significa que todas las tareas del día lunes se deben entregar al día siguiente. Es decir, antes de la medianoche. Y cuando sea martes se pueden entregar hasta el día domingo. Así es que todas las tareas o ejercicios que se dejen hoy lunes deben entregarse hoy mismo a más tardar a la medianoche. Todas las tareas o trabajos que se lleguen a dejar el día martes. Si hoy fuera martes pueden entregarlo todavía hasta el domingo sin ningún inconveniente a la medianoche. Si ustedes entregan en las fechas respectivas su tarea es válida. Y pues va a valer para el porcentaje del 30%. Si por alguna razón ustedes pues a lo mejor no quisieron hacer la tarea. Se les olvidó o algo por el estilo. Ya no cuenta la tarea. Y ya no es necesario que la vuelvan a hacer. Ya que aquí no existe portafolio. Así es que pues la calificación ya no sería el 30%. Sería menos. Dependiendo del número de tareas que se deje durante toda la materia. Por lo cual pues tienen tiempo para hacerla realmente la tarea. Se pueden entregar en Word. Obviamente en computadora. Que ese sería lo más recomendable. Pero si alguno de ustedes por alguna razón de que a lo mejor no sabe usar Word. O no tiene en este momento donde poder pues hacer su trabajo de manera virtual. Lo puede hacer en el cuaderno. No hay ningún inconveniente. Solamente que tendría que sacarle fotografía. Y subirlo a Classroom. Quiero suponer también que ustedes ya saben utilizar Classroom. Así es que bueno ya deberían de saber usarlo. La participación. Toda participación que hagan en el foro de la plataforma. A la pregunta de la clase virtual. Mínimo 100 palabras para contar como participación. Aquí muy importante. En Classroom siempre va a aparecer. Cuando terminemos la clase. Una pregunta que dice. ¿Qué vimos en la clase virtual? Y ahí ustedes tienen que responder todo lo que hemos visto con sus propias palabras. Solamente les recuerdo que deben de ser mínimo 100 palabras para que sea válida la participación. Si alguno de ustedes no hace 100 palabras. Su participación es inválida. Y obviamente ya no tienen el 10%. Va a ir disminuyendo la calificación. ¿Qué les recomiendo yo hacer para poder contabilizar estas palabras? En este momento que ustedes están viendo este documento. En la parte de abajo. Se encuentra una barra azul. A su lado izquierdo está. Una. Digamos una anotación que dice. Página 1 de 1. Palabras 136 palabras. ¿Qué significa? 136 palabras. Significa que desde aquí de evaluación hasta lo último. Son 136 palabras. Si esta fuera la participación fuera válida. Pero si son 100 es válida. Pero si es menos de 100 no es válida. Veamos un ejemplo. Yo voy a seleccionar esta parte. Aquí lo seleccioné. Y yo seleccioné aquí. Dice 101 de 136 palabras. Si alguien. Obviamente pone esto de participación. Es válido. Porque hizo mínimos 100 palabras. Pero ¿Qué pasaría si alguien además pone algo como esto? Aquí son 17 palabras. No vale. Sería inválida su participación. Así es que desde un principio se les comenta. Para que hagan su participación completa. Sin ningún tipo de problema. Y después tienen que entregar el proyecto. Recopilación de las tareas que solo se anexan al proyecto. Debe contener los siguientes requisitos. Aquí para no haber confusiones. Podemos decir que hay dos tipos de tareas. Ejemplo. Vamos a suponer que la tarea sería. Investiga este concepto. Entonces yo les voy a decir. Esta tarea es simplemente una tarea normal. Significa que la tendrían que entregar. Se califica. Y ya. Pero si yo les digo. Esta tarea que tienen que hacer. Háganlo como. Si digamos. Puede haber fallas. A la hora de hacerlo. Y eso la van a anexar al proyecto. Significa que entonces. Hacer esa tarea. La van a tener que entregar. En la fecha que corresponda. Pero al final. Van a recopilar esa tarea. Nada más. Para entregarla como proyecto. Así es que hay dos tipos de tarea. La tarea para proyecto. Y la tarea normal. Las tareas normales. O ejercicios normales. No lo tienen que anexar al proyecto. Solamente las tareas que yo les diga. Esa tarea. Va para proyecto. Significa que al finalizar el curso. Tienen que entregar solamente. Esa parte que les dije. De tarea para proyecto. Ya en su momento. Les voy a dar uno. Fecha para. Pues obviamente. Presentar su exposición. Y fecha para entregar su proyecto. La tarea. Se van a entregar en Classroom. También la participación. También en Classroom. Y los proyectos. También se entregan en Classroom. Voy a poner. Obviamente. En Classroom. Un lugar donde dice. Entregar proyecto aquí. Y ahí van a entregar. La manera escrita. Lo que van a hacer de exposición. En pocas palabras. El proyecto. Es la recopilación. De todo lo que van a hacer. Que ustedes van a exponer. Y aparte. La exposición. Que ya sería. El puro video. El video. No necesariamente. Se debe de entregar en Classroom. Ya en su momento. Les voy a decir. Algunas cosas. De cómo pueden entregarlo. En lo particular. Recomendaría más. Google Drive. Que es más fácil. Para hacer eso. Ya en su momento. Voy a explicar. A detalle. La exposición virtual. Ahora. Que debe de contener. Pues el proyecto. Recopilación de las tareas. Que solo se anexan al proyecto. Y debe contener. Los siguientes requisitos. Presentación. O la portada. El índice. Una introducción. Recopilación de las tareas. Enfocadas al proyecto. Es prácticamente. Todas las tareas. Que posteriormente. Van a hacer su exposición. Y anexos. Es decir. Algún formato. Algún diagrama. Pues lo tienen que poner. Y su conclusión. De todas formas. La parte del proyecto. La vuelvo a explicar. Casi al finalizar la materia. Para que bueno. Sea como un recordatorio. Y sepan más o menos. Lo que tengan que hacer. Algo muy importante. Les recuerdo. Que las clases. Se quedan grabadas. Después de haberse terminado. Esta transmisión. Les recuerdo también. Que en la parte derecha. Hay un chat. En el cual. Tienen que poner su nombre. Solamente para cuestión. De asistencia. Si llegan a tener. Alguna pregunta. O comentario. Relacionado con la materia. Yo les recomiendo. Que lo hagan. En Whatsapp. Para tener tiempo. De responder. Aquí por lo pronto. Es concentrarse. Nada más. En poner atención. A la clase. Y si tienen alguna pregunta. Pueden apuntarlo ahí. En una hoja. O en un espacio. Donde están ustedes. En estos momentos. Y ya posiblemente. Preguntar en Whatsapp. Las dudas pertinentes. Y ahí. Pues todo. De todas formas. Van a ver las respuestas. Que posiblemente. Otra persona. También tenga. Esa misma pregunta. Recuerden también. Que el chat. Va a estar activado. Durante la transmisión. Después de que termina. Esta transmisión. El chat. Ya se desactiva. Pero si alguien. Quiere volver a repetir. La clase. Lo puede hacer. Solamente que el chat. Ya no es válido. Yo les recomiendo. Si tienen dudas. De la clase. Volver a verlo. Muy bien. Ya después de ver. La evaluación. Y todo esto. Ahora. Vamos a ver. Que es lo que necesitan. En esta materia. Hay un libro. Que ustedes. Deben de tener. El libro. Es totalmente. Gratuito. Así es que. No tienen que gastar. Ustedes. Van a ir a un navegador. De su preferencia. En este caso. Google. Y van a poner. Estudiando contaduría. Le dan. Enter. Y busca. Obviamente. La página. Estudiando contaduría. Ustedes. Le dan. Tiki tiki. A este enlace. Y van a entrar. A esta página. Estudiando contaduría. Esa página. Es la página oficial. Mía. Propia. Personada. Y ustedes. Tienen que buscar. La institución. A la cual corresponden. En este caso. Ustedes. Corresponden. A esto. Ustedes. Se van a ir a preparatoria. Le dan. Tiki tiki. Y ya después de que entre en la preparatoria. Ven que hay tres archivos. Ustedes van a descargar solamente. El que dice. Administración. Que sería el libro. Le dan. Tiki tiki. Y lo descargan. En su computadora. O en su celular. Ya después que lo descarguen. Ese es el libro. Que vamos a llevar. Durante todas estas clases. Como referencia. En el caso de ustedes. No hay exámenes. Y es que. Pues no hay ningún inconveniente. En que tengan como. Aprenderse de alguna manera. Todo. Ya que la mayoría de las cuestiones. Son más prácticas. Así es que. Ese es el libro. Que vamos a utilizar. Ya ustedes. Con tiempo. Pues lo van descargando. Ya sea que lo hagan ahorita. O a lo mejor. Prefieren seguir la clase. Y ya después. Tener el libro. Como referencia. Ese es el libro. Que vamos a utilizar. Para empezar. Con ya la materia. Vamos a empezar. Con la página número 3. En la página número 3. Habla. Sobre el espíritu emprendedor. Y hay unas preguntas. Que tienen que contestar. Estas preguntas. O la actividad. La voy a poner. En Classroom. Así es que. Ahí en Classroom. Pues van a tener que subir la actividad. Rápidamente la voy a explicar. Tienes que contestar. Tres preguntas. Que entiendes. Por espíritu emprendedor. Pone lo que ustedes crean. Que es eso. Luego para ser un emprendedor de éxito. Que cualidades se deben poseer. Ustedes ponen las que ustedes consideren. Y que es un plan de negocio. Ustedes ponen lo que ustedes crean conveniente. Eso pues ya lo hacen en Classroom. De todas formas. En Classroom. Va a estar apareciendo. Esta actividad. De todas formas. Les recuerdo. La página. En la cual vamos a comenzar. Pues sería. La página 4. Así es que vamos a comenzar con el tema. Concepto de emprendedor. Etimología y evolución del concepto de emprendedor. El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender. Que proviene del latín coger o tomar. Aplicándose originalmente. Tanto en España como otros países. A lo que ahora serían llamados aventureros. Principalmente militares. Sentido que evolucionó posteriormente a tener connotaciones comerciales. La palabra fue definida por primera vez. En el leccionario de las autoridades. De mil setecientos treinta y dos. Todavía con esas connotaciones. Como la persona que emprende. Y se determina hacer y ejecutar. Con resolución y empeño. Algunas operaciones. Considerables y arduas. Del mismo se dice ser señor esforzado. Y emprendedor de hazañas notables. Como su padre. Prácticamente aquí estamos viendo la evolución. O la historia de la palabra emprendedor. Que posiblemente muchos de ustedes. La están utilizando. O la han escuchado recientemente. Sobre todo en televisión o en radio. El siguiente párrafo nos menciona lo siguiente. Ese sentido y evolución está estrechamente relacionado con el vocablo francés. Entrepreneur. Que aparece a principio del siglo XVI. Posteriormente al principio del siglo XVIII. Los franceses extendieron el significado del término. A los constructores de puentes, caminos y a los arquitectos. Entonces la palabra entrepreneur. Significa emprendedor en francés. Pero que es un emprendedor. Veamos el primer punto. Es aquella persona que concibe una idea sobresaliente. Y que es capaz de llevarla a cabo a pesar de los obstáculos que puede encontrar en su propósito. En pocas palabras un emprendedor es una persona que tiene varias ideas o una idea. Y que a lo mejor realiza esa idea en la vida real. Después aquí hay unas características del espíritu emprendedor. Ejemplo. El espíritu emprendedor es el impulso que lleva a que las personas se emprendan un proyecto. Es decir. Si una persona por el solo hecho de decir quiero hacer un proyecto. Ya sería un emprendedor. En el caso de ustedes. En esta materia van a ser emprendedores. Ya que. Si se dan cuenta en la evaluación. Hay un proyecto que tienen que hacer. Pero bueno. Ya en su momento sabrán que tienen que hacer. Por lo pronto. Pues ahorita van a estar relajados. Porque la primer clase es sencilla. Después dice lo siguiente. Todos hemos sentido de forma intrínseca. Esa motivación en algún momento. Pues yo creo que todos están motivados para hacer alguna actividad. Ya sea algunos quieren seguir estudiando. Otros a lo mejor se quieren casar. Otros quieren comprar un automóvil. El iPhone 12. Quieren a lo mejor la PlayStation 5. O quieren encontrar a lo mejor a la novia. Al novio. Entonces están motivados. Siguiente. Una empresa. Una historia personal. Elaborar dibujos como ejemplo. Hay muchos de ustedes que a lo mejor pues elaboran dibujos. Están soñando. Pensando a futuro. Eso podemos decir que sería como emprender también. Siguiente. Leer correctamente la realidad. Establecer un propósito claro y ambicioso. Aquí pues muchos de ustedes tienen metas. ¿Cuál meta sería la más rápida? Pues terminar la preparatoria. Siguiente. Formar al equipo adecuado. En este caso. Si alguno de ustedes ya trabaja. O a lo mejor quiere tener buenos amigos o buenas amistades. Ver la oportunidad donde los demás ven problemas. Una persona empendedora. Pues de alguna manera. Ve soluciones. Y siempre trata de ver como cosas positivas. Después está la práctica reflexiva hacia los fenómenos. Y hacerse las preguntas. ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Y por qué no? Que muchos de ustedes posiblemente estas preguntas lo hacen. ¿Qué pasaría si no hago las tareas? Pues repruebas. ¿No? ¿Y por qué no reprobar? Bueno ya cada quien sabería su respuesta. Segundo punto. Es una persona que enfrenta con resolución acciones difíciles. Específicamente en el campo de la economía, negocios o finanzas. Es aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista. El término se refiere a quien identifica una oportunidad de negocio. Y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Prácticamente una persona emprendedora. Pues normalmente ve cuestiones de negocios. O de cuestión de estudiar economía, finanzas para poder dar a cabo. Pues hacer un negocio. Siguiente. Es habitual emplear este término para designar a una persona que crea una empresa. O alguien que empieza un proyecto por su propia iniciativa. Se ha sugerido que el ser emprendedor. Es una de las cualidades esenciales de un empresario. Junto con la innovación y la capacidad de organización y gestión. En pocas palabras, la palabra emprendedor se va más a personas que tienen una empresa o un negocio. O mejor conocido como un changarro. Los emprendedores también son artesanos o profesionistas independientes. Que desarrollan habilidades y luego inician su propio negocio. O ejecutivos y profesionales o empleados. Frecuentemente con antecedentes en mercadotecnia y ventas. Las cuales se apoyan en las ideas de otros para comenzar nuevas empresas. Los emprendedores crean las empresas. Prácticamente todas las personas que tienen una empresa, quieren abrir una empresa. O simplemente son personas que estudiaron alguna carrera. O hacen alguna actividad donde de alguna manera pues ganan dinero. Se puede decir que son emprendedores. Que luego posteriormente a algunos les podemos decir hasta empresarios. Después menciona que en 1991 había una persona que se llamaba Harper. Que decía lo siguiente. Lo identifica como una persona capaz de detectar oportunidades. Y poseedor de habilidades necesarias para desarrollar un nuevo concepto de negocio. Es decir, tiene la virtud de detectar y manejar problemas y oportunidades. Mediante el aprovechamiento de esas capacidades. Y los recursos a su alcance. Entonces pues realmente ese es realmente un emprendedor. Posteriormente hay otras personas que también obviamente dicen sus comentarios. Por ejemplo dice. Existen diversas formas de definir y entender el término emprendedor. Sin embargo los más variados autores coinciden en que el tal vocablo se deriva de la palabra entrepreneur. Que ya habíamos visto que es una palabra francesa. Que a su vez se origina del verbo francés. Interprender que significa encargarse de tal como lo señala Janin en 1994. Características del emprendedor. Es decir, ¿qué características puede tener una persona que se considere ser emprendedor? Bueno, puede ser lo siguiente. Durante años muchas instituciones prestigiosas han realizado numerosos estudios a emprendedores exitosos. Todo con este el fin de encontrar características similares entre todos ellos. Y así detectar a las personas que en un futuro serán por sí mismos. También personas exitosas en el ámbito de los negocios. Todos estos estudios han llegado a la conclusión de que estos tienen 5 características principales. Bueno, ¿cuáles serían las características? Un emprendedor seguramente notará esta característica. Lea con cuidado y vamos a visualizarlas. Tiene autoestima. Es el poder mágico de tener confianza en sí mismo y en sus propias habilidades y capacidades. Podemos decir que una persona emprendedora tiene una autoestima bastante alta. Posiblemente algunos de ustedes conocen a algún empresario que dice Oh, yo quisiera ser tal vez como ese empresario. A lo mejor la mayoría lo ve por la cuestión monetaria. Pero como persona puede ser que es una persona con una buena autoestima. Orientados a lograr resultados. Los resultados son logrados por medio del enfoque y el esfuerzo sostenido. Ellos se concentran en lograr llegar a la meta no solamente a unas cuantas tareas. Es decir, hacen una actividad, luego quieren hacer otra, luego terminan esta actividad, hacen otra y así sucesivamente. Saben correr riesgos. Saben que siempre hay un riesgo que pérdida inherente en el proceso de cumplir sus metas. Inclusive tienen la confianza necesaria para tomar riesgos calculados y así llegar a sus metas. De alguna manera esas personas saben que pueden perder algo económico o no. Posteriormente menciona que los emprendedores son personas que toman decisiones, las llevan a la acción y creen que pueden controlar su propio destino. Frecuentemente están motivados por un espíritu de independencia, lo cual los lleva a creer que el éxito depende de su esfuerzo y trabajo duro no es de suerte. ¿Cuál de estas tres características principales consideras que es la más importante? Créelo o no es la autoestima. Sin autoestima nada de ello es posible. Si no crees en tus habilidades, entonces el primer reto te mandará a la lona y no lograrás cumplir tus metas. He aquí algunas cosas que debes tener en mente para tener un alto nivel de autoestima. ¿Cuál sería? Pensamiento positivo. Bueno, todo empieza con una actitud positiva, ¿no? Pensar que algo sucediera en tu primer paso. Los pensamientos negativos simplemente no tienen cabida. Debes creer que no existe en ninguna circunstancia lo suficientemente poderosa que la detenga para cumplir tu meta. Recuerda, el pensamiento negativo puede ser contagioso. Cuando un pensamiento positivo se dispersa, puede abrirle las puertas a nuevas ideas. En pocas palabras, las personas que son emprendedores son positivos. Y si alguno de ustedes dirá, bueno, pero puede ser que pasen cosas malas. Pues aunque pasen cosas malas, esas personas busquen la manera de ser positivos. Por ahí mencionan a una persona muy importante, que es Henry Ford, que dice lo siguiente. Si usted cree que puede, entonces puede. Si usted cree que no puede, entonces no puede. De cualquier manera, usted está en lo correcto. Otra característica sería la persistencia. Todo pensamiento positivo y toda la confianza son inútiles si no son aplicados en lograr un objetivo. Debe tomar acción. Las excusas no son admitidas. La acción debe ser persistente. Trata de una sola vez y darse por vencido no es suficiente. Da un paso a la vez. Si no puedes dar cierto paso, entonces se encuentra una forma creativa para intentarlo de nuevo o simplemente para tomar una desviación. Al principio de este artículo identificamos algunas fortalezas que son comunes a los emprendedores exitosos. Deberás ser capaz de ver hacia adelante y ver en dónde quieres estar. Ahora siempre mantiene un pensamiento positivo y cree fuertemente en ti y tus habilidades aférate de ellas y no te rindas. Si no puedes lograr eso, ya tienes la mitad del camino recorrido. Y aquí va a mencionar algunas características que deberías de tener una persona que emprende un negocio o es empresario. Y vamos a ver estas características. Primera, debe tener una motivación correcta. ¿Por qué deseas iniciar un negocio propio? Identifica tus razones más profundas y descubre si son las razones correctas para llevarte el éxito. Algunas motivaciones correctas son libertad financiera. Decido superación personal, ser tu propio jefe. Sin embargo, pensar que simplemente tienes un buen producto entre manos o el aburrimiento en tu trabajo actual podrían ser motivaciones un tanto equivocadas. Entonces, esta parte es la que más adelante ustedes van a hacer en el proyecto. Por lo pronto, ahorita es pura teoría. Número 2. Debes de tener carácter para tomar decisiones. ¿Te consideras una persona que tiene pleno control en sus decisiones? ¿Eres capaz de evaluar con cautela y a la vez firmeza los pasos a dar en tu proyecto? Como dueño de tu propio negocio, estarás siempre tomando decisiones de todo tipo y es importante que tengas la capacidad para hacerlo de la forma correcta. Entonces, 1. Sería tener motivación. 2. Saber tomar decisiones. 3. Debes hallar liderazgo. ¿Consideras que algunas personas te admiran y te siguen? ¿Tienes la capacidad de motivar e inspirar a otros a hacer o dejar de hacer cosas? ¿Hay una gran diferencia entre un gerente y un líder? Y esta última es una de las cualidades más importantes de tu empresario exitoso. ¿Una persona insegura, temerosa y poco ejemplar encontrará cuenta arriba el éxito en una pequeña o mediana empresa? Debes ser disciplinado. La disciplina es el timón de todo proyecto. Respetar las normas, respetar los tiempos y conocer las reglas son hábitos de clave para el éxito de todo proyecto empresarial. Un buen líder desarrolla la disciplina que sus colaboradores también respetarán. Entonces, también debes de tener disciplina. 5. Debes desarrollar excelentes relaciones humanas. ¿Te gusta la gente? ¿Tienes la capacidad de entablar afinidad con las personas? Esta es una cualidad importante de todo directorio empresarial. Recuerda que constantemente estarás tratando con clientes, con proveedores, con empleos y deberás no solamente aprender a manejar adecuadamente las relaciones sino disfrutar y hacer amigos. Pocas palabras debe de ser sociable, pero sociable me refiero a cuestión de negocios. Debes estar dispuesto a trabajar con fortaleza, un negocio propio y exige mucho trabajo y esfuerzo de tu parte. ¿Está dispuesto a renunciar a los horarios y a los días festivos para levantar tu negocio? Si eres una persona que te gusta los descansos largos y eres indisciplinado, con los horarios probablemente debes postergar un poco el inicio de una empresa. Un negocio propio, si bien te brindará enormes satisfacciones, al principio debes estar dispuesto a invertir una buena dosis de tiempo y trabajo así con mucha fortaleza para soportar la tensión y destez que genera. Así que prácticamente deberías de tener fortaleza. Y 7 y 8 ya para terminar, debes estar dispuesto a un nivel de vida más bajo. Cuando inicias una empresa las ganancias no vienen inmediatamente. Deberás trabajar arduamente y hacer enormes sacrificios antes de que puedas disfrutar de las utilidades y comprarte un auto nuevo. Muchos emprendedores cometen el grave error de esperar que con 6 meses su negocio les pague sus cuentas y les compre una casa. Un buen emprendedor sabe que deberá ajustar su nivel de vida y postergar la recompensa hasta que el negocio esté caminando saludablemente. En pocas palabras, en la número 7, cuando haces un negocio no al 100% prácticamente vas a hacerte rico o vas a tener mucho dinero. Tendrás que de alguna manera al principio sí aguantar cuestiones económicas un poquito, digamos, que a lo mejor no llegues a ganar tanto dinero. Y posteriormente podrás tener más adelante a lo mejor lo que tú quieres, por ejemplo un carro. Ya para terminar la número 8, debes ser un buen administrador. La mayoría de empresas que fracasan lo hacen por una mala administración. Gastos excesivos. Pocas ventas, exceso de personal, gastos privados desmedidos. Mal control de los costos, endeudamiento y mil pecados más en la administración del negocio. Son los causantes de la mayoría de los fracasos empresariales y personales de mucha gente. Si aún no te consideras un buen administrador, inscríbete en un curso de administración de pequeñas empresas y practica firmemente lo que allí aprenderás. Será la mejor inversión que puedas hacer en tu futuro negocio. Que en este caso, pues ustedes para eso llevan la materia de administración. Prácticamente en la 8 es cuando ya conoces todo esto y eres un buen administrador. Posteriormente, ventajas y desventajas del emprendedor. Vamos a ver todo esto todavía. Si alcanzamos, si alcanzamos de una vez. Para terminar la clase del día de hoy. Acabo es cortito. Bueno, ventajas y desventajas del emprendedor. Por ahora, vamos a ver qué ventajas tendría ser yo un emprendedor o usted es un emprendedor y las ventajas. ¿Sabe lo que pasará antes de tomar algún camino entre emplearse o emprender? Para operar o integrar una empresa propia, se necesita invertir tiempo, dinero y esfuerzo. A cambio de tener una empresa propia, se sacrifican algunos beneficios que los empleados dan por hecho. Un trabajo y sueldo fijo, día de descanso obligatorio, vacaciones pagadas e incapacidades. Un plan de seguro de la empresa y la facultad de abandonar el trabajo al final del día. Es lógico que se quiere saber qué esperar como recompensa de la inversión. No solo en términos económicos, sino en cuanto a satisfacciones. ¿A qué se refiere que hay personas o no sé si alguno de ustedes a lo mejor ya trabaje? Muchos de ustedes posiblemente trabajan y tienen un horario fijo, tienen ciertas prestaciones. Y a lo mejor alguno de ustedes por ahí se dedica a otras cosas donde no exactamente tienen un horario fijo. O posiblemente alguno de ustedes a lo mejor ya tenga un negocio. Dice, el tener una empresa propia ofrece ventajas con las que a continuación se mencionan. ¿Qué sería lo bueno de tener una empresa propia? Bueno, primeramente, control. Se tiene la autoridad para tomar decisiones. Como dueño se tiene el poder de dirigir todas las actividades de la empresa para su funcionamiento adecuado. Prácticamente, pues te toma la decisión porque es tu empresa. Libertad creadora. Las ideas y talento pueden expresarse con libertad sin las restricciones impuestas por políticas fijas y la necesidad de seguir canales. Entonces, pues tenemos la libertad de hacer, diseñar, crear. Es nuestra empresa. Beneficios. Mientras más éxitos tengas, pues la empresa habrá retribuciones económicas. Prácticamente dinero, ¿no? Que es lo que muchos, pues, quieren. También seguridad en el trabajo. El dueño de la empresa no puede ser despedido u obligado a retirarse. Obviamente eres el dueño del trabajo, ¿no? Orgullo y la satisfacción de saber que, pues, has hecho una empresa exitosa a través de los propios esfuerzos y por muchos años. Estas ventajas son propiamente personales para un emprendedor. Ahora se mencionan algunos beneficios que se tienen al iniciar una nueva empresa. El propietario puede elegir su propia ubicación. Producto, servicio, equipo, personal, proveedores, bancos. Porque tú eres la persona, tú mandas prácticamente. Las instalaciones físicas pueden construirse de acuerdo con el uso más eficaz de la empresa planeada. Tú a las fases de emprendedor o de emprender una empresa nueva pueden ser establecidas por el propietario, es decir, el dueño. Y puede no existir empresa a lo que la persona quiere, por mencionar algunas cosas. Pero también tiene sus desventajas. Riesgo de la inversión. Si la empresa fracasa, puede perder toda la inversión. Además, se arriesga beneficios personales. Es decir, haces un negocio, haces una empresa, no funcionó. Todo el dinero que inviertes, pues, ya lo perdiste. Jornadas largas. Al ser tú, a lo mejor el dueño, prefieres quedarte en la empresa por más tiempo para hacer revisiones. En fin, vaya, estar ahí a pendiente, ¿no? Fluctuaciones de ingreso. A veces no siempre vas a recibir el dinero que a lo mejor tú sueñas o quieres tener. Y presión, porque al final tú eres el dueño y eres el responsable. Y reglamentos. Se tienen que cumplir los reglamentos, las leyes, las cuestiones, como cualquier empresa, ¿no? Y, pues, ya prácticamente sería esto. Y aquí diferencia entre emprendedor y empresario. Vamos a ver esto ya para terminarlo. Y ya sería todo. Y, sí, ya sería todo. Bueno. Vamos a terminar. Acabo, tenemos poquito tiempo de haber empezado la clase. Bueno. Las funciones del emprendedor no es o no es. De emprendedor a empresario. En muchos casos los emprendedores se transforman en empresarios. Cuando administran y hacen crecer la empresa bajo metas y objetivos que son continuidad de los originales. Pero no todos los emprendedores desean hacer esta transición de emprendedor a empresario. Para muchos la carga de la administración es un peso que les quite el aliento y la felicidad de hacer aquello para lo que nacieron crear. Hay quienes afirman que los emprendedores son empresarios pero que no todos los empresarios son emprendedores. Yo no estoy de acuerdo con este dicho. Muchas veces los emprendedores somos los iniciadores. Pero necesitamos de otros que continúen la labor cuando hemos sentado las bases. Nuestro carácter hace que siempre estamos moviéndonos. Y una empresa no puede ser elevada a su máximo esplendor. Sin un líder dispuesto a quedarse y trabajar por metas más lejanas que busquen en cierto modo la seguridad. Las funciones del emprendedor y el empresario. Bueno, aquí puede confundirse un poquito la palabra. No porque podrás decir emprendedor y empresario puede sonar casi lo mismo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Un emprendedor tiene la delicadeza y la maravillosa función de crear una visión de lo que quiere en el futuro. Él crea la empresa basada en un sueño, una idea. Su placer yace en la incertidumbre de si puede lograrlo y cómo lograrlo. El emprendedor es un líder, un creativo y un misionario. Solo vive para crear. Puede decirse que su función es encontrar diamantes. El empresario no quiero que veas al empresario solo como un administrador o como un puesto laboral. El empresario es más que eso. Debe ser un líder, un visionario que sea capaz de transformar el diamante en bruto en la joya más bella. Así el empresario tiene la difícil tarea de tomar una empresa, crear una ideal y una visión y elevarla hasta que sea alcanzada. En pocas palabras, el emprendedor digamos que es la primera parte de la etapa número uno. Y ya después te vuelves empresario porque ya pasaste por ser el emprendedor. Podemos que decir que al final pues es la misma persona, ¿no? Y pues ya prácticamente sería este tipo de cosas. Y aquí viene el emprendedor que trabaja formando a la empresa. El empresario la hace creer cuando está constituida. Bueno, aquí ya son razones por las cuales se emprende. Que la mayoría sabe que es por cuestión de pues tener un trabajo seguro, crear fuentes de trabajo, etc. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta materia, esta clase. Les recuerdo que solamente va a haber una actividad que sería poner su participación. Y la actividad de esto, ya leyendo todo esto, ustedes pueden volver a leerlo. Pues ya más o menos van a saber qué es lo que tienen que responder. Y nos vemos la siguiente clase para seguir todavía con esta pequeña introducción a la materia. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y les recuerdo pues seguir repasando. De todas formas les recomendaría volverlo a leer. Nada más para tenerlo como referencia. Digo, no va a haber examen. Pero bueno, estaría bueno que lo vuelvan a leer nada más ahí. Una vez que lo hagan es suficiente. Y hacer esta actividad. Y ya recuerden que la actividad es hoy lunes. Hoy tendrían para entregar a más tardar a la medianoche, hora de la cenicienta. Si alguien entrega su trabajo a la medianoche, ya no lo entregue después. No me lo entregue mañana, ni la semana que viene, ni hasta que termine la materia. Porque ya no es válida. Tarea realizada en tiempo es válida. Tarea realizada en no tiempo no vale para nada. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias. 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 Gracias.